Pero usted como siempre dando de qué hablar, ¿qué pasa con Grecia Recinos? Si le digo Grecia Recinos, ¿la ubica o no la ubica? Estos días sí, porque es la persona que acompaña a otro chico reality, pero no sé mayor cosa de ella. No tengo absolutamente en contra de ti nada, puedes buscar en Google quién soy. La señorita que es pareja de tipo sentimental, es un chico que queda muy notorio, que no es lo mismo que es famoso. Y no puedo creer, no puede ser que alguien le dañe ese momento, que alguien se lo, o por lo menos intente, quizás sin querer, perturbarle ese momento tan único, tan sagrado, tan familiar. Eso es lo que yo cuestioné, la cito, de esta señorita Grecia. Eso fue lo que yo cuestioné. ¿Qué tiene que ver eso con xenofobia? O sea, por Dios, si yo mañana la cito, como este es un error televisivo, lo voy a decir, y no por eso soy clasista. Lo que he dicho es que no está bien que este señorita haya venido a, según mi forma de ver, a destruir el momento familiar hermoso, bello, de... Porque bueno, dice, hace mucho tiempo hablaban en contra de la xenofobia y hoy me atacan a mí que soy una extranjera. ¿Tiene que ver que es extranjera? Yo, cuando Lee ni siquiera me había percatado que era de Guatemala, de Honduras, no sé de dónde sea realmente. No tiene nada que ver en absoluto si mañana... No es xenofobia, que quede claro eso. Es que no tiene por qué entrar en el tema de discusión. O sea, que yo mañana me refiero a una persona X que con todo derecho tiene su identidad sexual, que soy homofóbico. No tiene nada que ver en absoluto. Un opinólogo, un comentarista, un periodista, no... Que se respete, al menos, lo que menos me importa es eso, la nacionalidad, la raza, la condición sexual. ¿Eres mal animador o eres buen animador? ¿Eres mal áncor o eres buen áncor? ¿Qué tiene que ver tu nacionalidad? Hay mucha gente que abandera la nacionalidad a conveniencia. Haces mal las cosas para figuretear, te lo tengo que decir. No siempre el que queramos tener más seguidores. O que digamos, ¡ay, se me ministro en Guatemala, El Salvador y en Perú! Hay que ver cómo te mencionas, pues también. Si tengo a todo el mundo odiándome, que tengo todas las redes sociales en mi contra, que tengo a la animadora de tal programa que me dice de todo, no es nada bueno. Bueno, lee las redes sociales, por Dios. Mira los programas en internet, mira los otros programas. ¿Por qué vienes? ¿Por qué vienes? Un tema que calienta y frote, David, espero en la frándula nacional.